Jan Laporta le vuelve a contestar una carta a Tusquets y por el medio el lío de Eric García. Víctor Font sigue presionando para que se fiche ahora al central del Manchester City. Para mí, con más interés electoral que de club, que de bienestar del Barça. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. Antes de iniciar, ya habéis visto, he vuelto a tener mi color de pelo natural. De momento lo vamos a dejar así un tiempo, porque bueno, digamos que ciertas personas que conviven en mi día a día, pues les gusta más este color de pelo. Así que oye, de momento vamos a quedarnos así, que también viene bien descansar y dar un cambio de imagen, que tampoco me queda tan mal. Bueno, vamos a hablar del tema que nos concierne, que es muy importante, porque es el futuro del Barça que está en juego. Un Barça que está al borde de la quiebra y que al parecer, según los candidatos Freyshaefon y el presidente de la Junta, gestora Karlas Tusquets, no tiene ningún tipo de importancia porque se están planteando seriamente el fichaje de Eric García para incorporarlo ahora mismo. Un fichaje que nos costaría 3 millones de euros, que irían a parar a las arcas del Manchester City cuando el futbolista vendría gratis en junio. Ya os di ayer mi opinión, no voy a volver a repetirla, pero me parece una estupidez. Lo digo con el micrófono lo más fuerte que puedo. Una estupidez. Me parece una soberana estupidez porque pagarle a un rival directo en Champions 3 millones cuando te puedes llevar al futbolista gratis, cuando ellos se lo llevaron gratis, me parece surrealista. Seguramente a Víctor Font no, dado que tiene una tremenda amistad con Ferran Soriano y seguramente al City también le ha ido mal con esto del COVID y le vaya bien esos 3 millones de euros. Pero hace gracia que presionaron para que no se pudiera votar el día 24 de enero porque fueron los dos mismos candidatos los que presionaron mientras Laporta se separaba de esto y quería las elecciones cuanto antes mejor. Y ahora han destinado todos sus esfuerzos en presionar para que la Junta, gestora fuera de sus limitaciones como Junta, gestora, fiche a Erick García para apuntarse un tanto de cara a la carrera electoral. Y ya de paso, si se puede, pues evidentemente, como he dicho, hacerle un favorcito al amigo Ferran Soriano, que salió mal de la Junta de Jean Laporta y hizo muchas migas con el señor Víctor Font. A esta gente parece ser que no le importa absolutamente el Barça y que solo están pensando en intereses electorales y no soy yo el único que lo piensa. Seguramente hay mucha gente, compañeros inclusive de prensa, que lo piensen también. Bien, porque Erick García en este momento está siendo utilizado como base electoral y da a entender que importa una mierda, propiamente dicho, y que todo esto se basa, como ya os digo siempre, en una guerra electoral. Ya no es campaña, sino una guerra electoral. Están compitiendo por ver quién la tiene más larga, quién va a llevarse el gato al agua y evidentemente ganará quien al final se consiga postular más fuerte en esa posición. En realidad, pues no se puede fichar, porque entre quien entre me parece un absurdo que venga con un director deportivo y oye, sinceramente, ya le tengan puesto un fichaje aquí. Imagínate que viene, gana Tony Freixa, viene con un director deportivo y a Erick García pues no lo quiere. O Jean Laporta o viceversa. O sea, no entiendo estos fichajes, sobre todo que lo hagan candidatos. Cuanto menos que no esté, además, constante el voto de Jean Laporta, que es el que más firma saglutina, o sea, que es el que más representa a los socios. Pero vaya, parece ser que este tripartito que se ha montado entre Tusquets, Freixa y Víctor Font para derrocar o para intentar que Laporta quede como el malo de la película, está surtiendo efecto. Una base electoral que es Erick García, que seguramente no lo estará pasando bien el chaval, porque él no tiene ningún tipo de culpa, pero si al final se ficha, va a ser el centro de la diana, porque va a ser tanto el centro de las críticas como de alabanzas. Pase lo que pase, su fichaje va a marcar un antes y un después. Porque si Erick lo hace muy bien, se sumará en la medalla, pero si lo hacen muy mal, ¿a quién le pedimos responsabilidades? ¿No? A Tusquets, a Font, a Freixa, ¿a quién habrá que pedir responsabilidades si sale mal el fichaje? Además, es un fichaje que yo no entiendo, ¿no? O sea, quiero pensar que el señor Freixa, Tusquets y Font piensan que con Erick García ya vamos a ganarlo todo, el triplete, porque si no, no entiendo tantos esfuerzos en fichar a un futbolista que viene gratis, si no es que detrás tienes un interés electoral, como ya he dicho, ¿no? Yo, si me dices que vamos a fichar a Haaland, te digo, bueno, puestos a hacer esfuerzos, hagamos un esfuerzo por un delantero, pero por un central no creo que eso, sinceramente con Breivit arriba y compañía, nos vaya a servir para ganar la Champions, pero vaya, cada uno que piense lo que quiera. Lo que está claro es que de esta terna solo puede salir un perdedor y que sea cual sea el resultado, ese será Jan Laporta. ¿Por qué? Si Jan Laporta cede, habrá perdido porque cede y acepta fichar a Erick García. Si Jan Laporta no cede, será el malo porque no ha querido fichar a Erick García, y así viceversa con todas las opciones que tengáis en vuestra cabecita. O sea, siempre va a salir perdiendo el señor Jan Laporta porque de eso se trata, de eso se trata, de embarrar la campaña electoral y de restarle votos a Jan Laporta, que parece que ya está surtiendo efecto o no, o no, no sé. Víctor Fon sube las encuestas mientras baja Tony Freixa. Estas cosas, estos intercambios de votos o de firmas, a mí no me huelen nada bien, sobre todo cuando quieren ellos, son los que quieren, evidentemente, alargar el plazo electoral. No quiero insinuar nada, pero vaya. A todo este absurdo se le une una convocatoria de una reunión que había esta tarde por parte de Carlas Tusquets con los tres candidatos para abordar el fichaje de Erick García y han sido los propios compañeros de Carlas Tusquets de la comisión gestora los que le han dicho, oye, ya hicimos una reunión y se quedó en que no se fichaba. ¿Por qué tanta insistencia? Y al final han desconvocado esta reunión, al parecer descartando el fichaje de Erick García, pero según yo tengo entendido, bueno, no descartemos nada hasta el lunes que hay otra reunión, así que todo podrá pasar. Lo que sí que ha pasado es que Jan Laporta le ha contestado, vía carta, nuevamente al señor Carlas Tusquets, la leímos ayer aquí, el intercambio de cartas, el intercambio de palabras que habían tenido el presidente de la junta gestora y el expresidente y ahora candidato por la candidatura, estimé Malbarza, Jan Laporta, en un cruce de declaraciones que mucha gente ha tildado de grosero por parte de Laporta, que casualidad que todas las culpas sean para Jan Laporta. Estimado Carlas, lamento que mis solicitudes, reflexiones, sugerencias, propuestas y advertencias de buena fe las hayas considerado amenazas, nada más lejos de mi intención. El objetivo de mi carta del pasado 22 de enero fue poner de manifiesto los límites que, según mi opinión, tiene la comisión gestora y la urgencia que tiene el Barça de tener presidente y junta directiva para tomar las decisiones que sean necesarias con tal de revertir la delicada situación económica que sufre el club y que conoces perfectamente. Estaremos de acuerdo que estas son las elecciones más importantes y complejas desde el punto de vista organizativo de la historia reciente del Barça. Y tú y tus compañeros de la comisión gestora tenéis la responsabilidad de organizarlas con la máxima transparencia y diligencia. Carlas, entiendo que tu nerviosismo viene motivado porque estás viviendo una situación que no es nada fácil y es por ello que quiero reiterarte que en mí, como candidato, sin atribuirme facultades que no me pertocan, encontrarás siempre una actitud constructiva con la finalidad de que estas elecciones salgan lo mejor posible y siempre en el interés del FC Barcelona. Quedo a tu disposición para cualquier duda o aclaración ya en la puerta. Esta es la carta que le enviabas ya en la puerta. Carlas, tus quets contestando la última, rebajando un poco el tono, pero soltando alguna que otra pullita. El Barça necesita ya presidente y junta directiva. Así que tus quets, hace tiempo que no te lo digo, por favor, pon las malditas urnas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, deja un buen like si te ha gustado, sobre todo abajo en los comentarios, dime qué opinas tú de esto, fichamos o no fichamos a Eric García y qué opinas, ¿es una campaña contra la puerta o no? Suscríbete si no quieres perderte ninguno de los vídeos que vamos subiendo diariamente. Oye, también me puedes dejar, eh, comentarios sobre mi pelo, ya sabéis que aquí hablamos de todo. Y nada más, me despido como siempre, más información mañana, Forza Barça.